¡Suscríbete al canal! No sean las adecuadas como para ofrecer terapia o algún tipo de terapia, pero pues en lugar de leer cartas, de decirle a la gente con base en los pliegues de su mano que es lo que le espera a tratar de hacer esto, pues prefiero usar mis herramientas. Así que le repito, la terapia no es para locos. Si usted siente tristeza o empieza a visualizar cómo es el mundo sin usted, puede ser el inicio de una depresión. Muchas veces no nos damos cuenta. Recuerde también que no se trata de encontrar una cura en terapia, sino de introspección, de autoconocimiento, de reflexionar. Y qué mejor que tener invitados que han pasado por tanto, invitados que han sufrido, cosas inimaginables, que han vivido en carne propia las vicisitudes de la vida. Hoy, ¿para qué les cuento más? Estoy orgasmeado con la presencia de alguien que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es ganarse el pan de cada día, que ha vivido los golpes de la vida. Hemos tenido historias maravillosas aquí, pero la de hoy, atención. ¿Qué le digo? Con nosotros el senador. Muchas gracias. Gracias, de verdad, por la invitación. Gracias, senador. Estoy contento de estar aquí, en tu programa, que me abras las puertas y que toda la gente vea lo que voy a decir aquí, porque es parte de conocerme, necesito que me conozca la gente. Es correcto, y cada vez te conoce más por lo difícil que ha sido tu vida. Eres un ejemplo para muchos, senador. La he pasado mal, la he pasado mal, pero me he sabido superar y he sabido enfrentar los golpes que me ha dado la vida cada día. Cada día es una lucha. Me gustaría comenzar por el inicio, por tu infancia. ¿Cómo fue la relación con tu madre, senador? Con tu nana, perdón. Sí, bueno, fue difícil porque, mira, mamá era una persona muy cerrada, ¿no? Ella estaba muy cerrada en su cuarto. No me abría la puerta cuando yo quería desayunar. Y, por ejemplo, ¿estás bien? No, todo bien, senador. Es difícil. Y, por ejemplo, la nana, pues ella fue la que me crió prácticamente. O sea, yo me prendía de ella porque pues no había quien más me alimentara. No sé si me explico. ¿Ella fungió como una nodriza, digamos? Prácticamente sí. Lo interesante es que yo tenía 14 años y seguía aprendido de ella porque pues yo no sabía, no tenía una madre que me dijera cómo era todo esto. Me siento un poco incómodo. No sé si al público le gusta hablar de estos temas porque soy una figura política, a final de cuentas. Es el diván, senador. Sí, es enfrentarlo. Sabemos que también uno de los riesgos de ser una figura pública, de ser un funcionario público es eso, que se metan en la vida de uno, en la intimidad, senador. Exactamente. Yo puedo hablar de mi vida, nada más no me pregunten de presupuestos de campaña, pero fuera de eso me puedes preguntar lo que tú quieras. La política es un terreno de encontronazos. Es innegable que hay peligro. Sí. Desde niño fuiste o tuviste un espíritu combativo, senador. ¿Eras de los niños peleoneros? Fíjate que yo peleaba, pero peleaba por los votos. Yo quería ser el líder de la pandilla de la escuela y quería ser el presidente de la sociedad de alumnos y peleaba por votos. Hacía campaña con cartulinas, con globos. Les prometí a todos que iba a bajar el precio de las papitas en la tienda y me lo creían. Y era interesante porque votaban por nuestra planilla y siempre ganamos. Desde ahí empezaba a experimentar lo que es el liderazgo y cómo se ejerce este liderazgo. ¿Y lograbas bajar el precio de las papitas, te pregunto? Sí lo lograba, pero a base de partirme a golpes afuera de la escuela con la señora de la tienda, sí, era un poco difícil. Yo le decía, señora, bájale al precio, por favor, háganos un paro a todos. Y pues la señora no daba de sí. Entonces yo como mocoso pues iba, fue difícil. Y la señora estaba tronchona, o sea, sí me partía la cara de repente. ¿Dio su brazo a torcer, senador? Y dio su brazo a torcer exactamente por la espalda y la amarré y le dije, señora, tranquila y bájale al precio porque se está pasando de lanza con el precio de las papitas. Y pues desde ahí lo empecé a lograr y fue un compromiso con toda mi gente del colegio. Es impresionante tu vida, senador. Tienes una relación difícil con tus padres, pero al final sabemos que tus logros son méritos propios, senador. Exactamente. Digo, papá fue muy exigente. Él siempre me dijo, tienes que salir adelante por ti mismo. Y fue prácticamente lo que hice. Yo agarré las llaves de su coche y me iba a buscar... ¿Te parece un poco...? No, es llanto, es llanto. Son sollozos. Son sollozos. Es gracioso. Yo sé que te parece de pronto gracioso, pero la gente lo sabe entender porque ellos también han pasado por eso. ¿Cuántos de ustedes no se han pelado con el coche de su jefe a alguna fiesta? O sea, yo también alguna vez agarré el carro de mi padre y fui a buscar trabajo. Y esto es en serio. Para mí fue muy difícil encontrar trabajo porque si tú llegas en un carro de primer modelo a buscar trabajo en una taquería, pues obviamente te quieren vender toda la taquería. Yo nada más quería, no sé, unos refrescos. Un problema grandísimo. Un asunto de percepción también, senador. Pero eso me abrió los ojos a que el público que nos está viendo sepa que si yo llego más arriba, prometo que toda la gente que busque trabajo encuentre lo que busca. Si tú vas de mesero, que no te den de gerente. Vas a ser mesero y mesero vas a seguir siendo. No sé si me estoy explicando. Estás lleno de sabiduríares. Yo diría que eres un gurú político, senador. Sí. Estuviste en una infancia complicada, ya nos lo decías. Te soltaron el carro hasta los 14, senador. Así es. Hasta los 14 años me soltaron el carro porque antes andaba en una camioneta de una tía que me prestó. Porque mi tía, de hecho le mando un saludo y un beso a ella porque, tía, gracias a ti soy lo que soy, de verdad. Si no, yo no sé en qué me hubieran dado antes porque esa camioneta que tú tenías era una Land Rover, me acuerdo. Eso suene a uno muy austera, senador. Sí, aparte no me daban para la gas, güey. O sea, tenía yo que estarle pidiendo al chofer de qué, préstame un bar o para ponerle gasol. O sea, era difícil, pero salía adelante. Estoy soltándome mucho o estoy bien. Sí, gracias por abrirte, senador. Gracias por abrirte con nosotros. Al contrario. Algo que conocemos de tu carácter es que eres de aprendizaje continuo, mejora continua. Entiendo que tienes un doctorado en hacer doctorado, senador. Exactamente. Y es muy difícil hacer doctorados, estar escribiendo libros, estar recibiendo títulos todo el tiempo porque, aparte, tengo que viajar a recibirlos. Entonces tengo que hacer un viaje, me dan el doctorado, me regreso y me hablan. Ya tienes otro y opérame, todavía no lo pago. Regreso, me lo entregan, etcétera. O sea, es muy difícil. Odié viajar, lo odié. Es un sufrir porque también es viajar en primera clase, donde el trato tal vez no es el de un jet privado. Y fíjate que ha bajado mucho y estoy entendiendo al pueblo precisamente por eso. Ha bajado mucho los viajes porque, por ejemplo, antes te daban incluso una copa y ahorita me dan unos cacahuatitos así con la marca del avión. Espérame. O sea, yo quiero cambiar esas cosas. Espérame tantito, espérame. Es la economía que se ha visto afectada. Sí, exactamente. Y pues esta urgida a la sociedad de un líder como tú, senador, ¿te consideras político, senador? Yo soy un político en la sangre, o sea, lo traigo en la sangre. Porque yo siempre estoy... Tú que me estás viendo, tú me estás viendo exactamente desde tu televisor. Yo te prometo que te va a ir mejor. Y si tu tele ahorita está en blanco y negro, te va a ir mejor todavía. No sabes lo que yo voy a hacer por ti. No lo quiero decir aquí, pero yo hice mucho por este sujeto que está aquí. Gracias, sí. Vean esta ropa que trae. Sí, yo... Se la compramos de marca. Venía de mercado y ahorita ya es de marca. No es necesario que lo digas. No, no, no. Yo he hecho mucho y estoy agradecido contigo de que me invites y poderlo decir aquí también. Y si algo me enseñaste fue que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu mano derecha. Eso es importante, sobre todo cuando estás en pre-campaña. Porque hay donativos y hay patrocinadores. Entonces, de un lado una y de otro lado la otra, tú sabes. Y aparte también, por ejemplo, cuando yo estuve en Canadá, que estuve... Porque tú sabes que yo me fui. Sí, te fuiste a Canadá temprano, a temprana edad, ¿no? Fíjate que fue mucho sufrir porque tuve que dejar esta tierra. Yo amo esta tierra. La amo, la adoro. Tú sabes que el Cerro de la Silla, que lo construyeron mis abuelos, y que prácticamente desde todos los regios, ahorita lo están disfrutando, me fui. O sea, me tuve que ir y para mí fue un trauma no estar viendo ese cerro todo el tiempo. Y ya regresé. De hecho, había más cerros. Me dio gusto que siguieran el ejemplo de mi familia. Es importante, es muy, muy importante. Cosas. Es una invitación constante a reflexionar tus palabras, senador. Platícanos de tu campaña de marketing, porque eres única. Marketing político, pues estás marcando tendencias, estás rompiendo esquemas, senador. Exactamente. Y la gente no se está atreviendo a decir qué es lo que necesita. Yo les invito a ustedes, que si tienen alguna necesidad en su colonia, en su barrio, por ejemplo, los baches, Adrián, cuánta gente no está sufriendo ahorita por el bacheo. Es mucho bacheo el que hay. Yo estoy proponiendo quitar el concreto de las calles y andarnos en terracería. ¿Cómo? ¿Cuántos baches has visto en la terracería? No hay. Tienes un punto, senador. No hay baches en la terracería. Nos andamos en la terracería y se acabaron los baches. Se acabó el problema. Pero es una gran política pública. Eso es culpa de la administración pasada. ¿Para qué pones concreto si sabes que se van a bachear? Cierto, cierto. Y es como un pensamiento lateral. ¿Abordas las cosas como por otro lado, donde nadie las ve, senador? Exactamente. Y aparte, el gobernador tiene lazos con empresas de amortiguadores. Obviamente, les conviene que los baches estén ahí. Ya, ya. Pero no se dan cuenta. La gente no se da cuenta de eso. Por eso yo les propongo quitar el concreto y olvidarnos del bacheo para siempre. Qué grande el senador. Soy grande. Te das a conocer por videos. Dejas que la gente, le permites a la audiencia ver un lado personal tuyo, senador. ¿Es parte de la campaña? Por supuesto que sí. Mira, en redes sociales yo soy el más buscado. O sea, la gente me busca. Hashtag senador. Los invito a que me busquen y que me den like, ¿verdad? Porque yo les prometo que por cada like es un peso más que voy a donar a toda la gente que lo necesita en centros recreativos y centros de readaptación social, que es donde encontré a este sujeto. Gracias. Vean lo que se ha superado este sujeto. Gracias. Yo lo encontré prácticamente en la calle. En un bache, de hecho, hablando del bacheo. Tenía ladillas, ¿te acuerdas? Tenías unas ladillas bastante intensas que no se querían desprender de ti. Sí. Hubo que rascarte ahí con varias cosas, pero no sé si podamos hablar de eso, ¿verdad? No creo que sea necesario. No creo que sea necesario, pero fue un gran sufrimiento. Pero sí sabemos que recientemente contraíste nupcias, un matrimonio. Sí la contraje, güey, sí me la contraje y... Perdón, un cuajo, un cuajo, un cuajo. Sí, sí las contraje, contraje las nupcias y pues nada, me vacuné, se me quitó, estuve mejor de las nupcias, se me quitaron las gárgaras. Estás casado, que sí estás casado, senador. Ah, perdóname, perdóname, no sé si puedas ahí cortar eso, tú. Güicho, dile aquí arriba que corten eso, ¿no? Para que no veas salir eso. Está hablando a su gente, el senador, en este momento, para entrar en contexto, porque la gente no sabe. ¿Traes tu equipo las 24-7? Todo el tiempo traigo mi equipo de campaña, está el güicho, está ahí, por ejemplo, aquí está el chofer, toda la caravana esa. Y traigo dos chirigüillos por si se me ofrece una foto, para tomarme la foto y que digan todos que estoy haciendo algo. Pero esos vienen conmigo, pero eso igual córtalo, no sé quién esté, igual córtalo, ¿no? Esto se... Estamos en vivo, senador. Estamos en vivo. Me estás exaltando, no pasa nada. No, 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 no estamos en vivo. Estamos en vivo aquí, completamente vivo. Cuando yo fui con Farid, no estábamos en vivo. No, 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 Farid, saludos a Farid. Ok. Eh, senador, buenos sueldos, por cierto, de tu staff. Excelentes sueldos. Y si tú ves los zapatos que traen, todos son originales, excepto los chirigüillos, pero eso no les voy a dar, porque... Y el güicho, obviamente, porque ese se gasta todo en chupe. Pero yo le prometo... Estás un poco agripado... Es catarro, es catarro, es catarro, es inevitable. Hay que cuidarnos. Ahorita hay que cuidarnos a una distancia. Pero es normal, es normal de ya... Nos puede cargar el payaso. Es correcto, senador. Exactamente, pero yo contento. Tantas preguntas, tantas preguntas que me vienen a la mente y me dan vueltas. Sí. Muchos te vemos de presidente. Tengo que decirlo, tengo que decir las cosas como son. Te vemos de presidente. Hablar de la presidencia es hablar de responsabilidad. Yo, la verdad, honestamente, ahorita no me veo de presidente porque qué flojera levantarme tan temprano todos los días a hablar de la misma estupidez. O sea, las mañaneras no son lo mío. Si cambian ese formato de ser presidente, a lo mejor me puedo levantar temprano. Si acaso, no sé, unos tacos y después ahora sí decir lo que estamos haciendo en la presidencia. Claro, como a las 11 ya dar un anuncio, ¿no? Más o menos a las 11 para salir a comer a la 1, ¿no? Y luego ya regresar a las 4 y despedir a las 6. Pues viernes es chilango, incluso. Exactamente, pero sería irme a vivir a la Ciudad de México siendo presidente. Aunque puedo proponer que Los Pinos se vengan para acá y aquí sea la casa presidencial. Obviamente en San Pedro. Claro. Exactamente. Tendría que ser en San Pedro. Sí se puede, ¿no? A ver, pregunten ahí a ver si eso es factible. Háblale al que el contacto tú. Huicho, Huicho, ya está en eso. Tengo aquí la prueba. Es una tradición. No, no, no. Déjame ver qué es esto. Son presupuestos. Todo bien, todo bien. No te preocupes. Seguro. No tienes nada de qué preocuparte. No le vayas a sacar ahí. No hay con Huicho, de hecho, hablamos con Huicho. Ok. Sí me pidió antes ver esto. Está probado previamente. Y, pues bueno, es una batería de pruebas. Rorschach que, pues, es sencilla. Me tienes que decir qué es lo primero que te viene a la mente con la imagen que veas. Lo primero que me viene a la mente. Sí, claro. O qué ves tú. ¿Qué ve? No me vayan a sacar una foto ahí del otro presidente o algo. ¿Qué es lo primero que veo? Está, está, ahí está. Ahí está. Este, ay, estas fotos me llegan. Fíjate que esa marca de tenis nunca me ha gustado mucho. No es, no es un tenis. No son, no son tenis. Es un palo de golf. Yo había borrado totalmente eso de mi sistema, ¿verdad? O sea, no. Es bueno que la gente vea que también tengo emociones. Esta parte de ti, senador. Son cosas que a veces no me gustaría recordar porque... Al final de cuentas se han hecho a quien soy. Tranquilo. Perdóname, Adrián. Tranquilo, tranquilo. Tú entiendes. Son fibras, son anclas, ¿no? Emocionales. Son anclas muy cañones. Está muy difícil. ¿Qué recuerdas, senador, cuando ves un palo de golf? Cuando veo un palo de golf, me acuerdo mucho de papá, de sus amistades, de los baños de vapor cuando terminábamos de jugar. Tenía yo que cargar todos los palos. Y el deporte quedaba a un lado, ¿verdad? O sea, ya nadie se acordaba que iban a jugar ahí. Fue difícil, no puedo. Tranquilo. Perdón, corten eso también, ¿no? Corten eso igual... Tranquilo, tranquilo. Más tarde, o no sé. Tranquilo, senador. Ya habrá un video también para tus redes sociales más editados. Estamos completamente en vivo. Muy bien. Te ofrezco una disculpa, senador, por incomodarte y hacerte recordar cosas. No, no, no. Yo lo que tú me digas. Esto que vemos aquí y que ves tú en pantalla, ¿qué es? Ah, claro que sí. Hay que hacer un león a Nuevo León. Ese es el lema del partido. Qué bueno que me tocas esa fibra. Y lo que tú me quieras tocar de ahora en adelante, pues antes avísame. Claro. Pero hacer un león a Nuevo León es lo que tenemos que lograr juntos, ustedes y yo. Tú también. ¿Cómo es hacer un... Es una metáfora, una analogía. Por supuesto, mira. Un león siempre es el líder. Un león es el rey de la manada. Un león es el primero que va a ir sobre la carnaza. Un león es el que va a morder al más débil. Un león es el que se va a destruir a la cebra. Nosotros tenemos que hacer un león a Nuevo León. Ya me han llovido comentados porque parece que hay otro estado que se llama León en México. Dicen que me lo estoy copiando. Espérame, pues si nosotros somos el nuevo león. Olvídense del otro. Ahorita te estoy comentando en muy... bueno. Ay. Adrián. Perdóname la falta de profesionalismo, senadores. ¿Quieres que corten eso también? Oye, usted fue una entrevista cortada. No hace falta, pero... O sea, atacar una cebra, ir por la carnaza primero, ¿qué tendría que ver con una entidad federativa? No, pues por ejemplo, es como de pronto decir, ¿sabes qué? Me voy a comer esta cebra, pero ahí la dejo y me aguanta más tiempo. Es como construir el metro. Claro, lo puedo dejar ahí, no lo construyo, pasan 10, 15 años y la gente ni va a preguntar por él, porque como nunca abrí la línea, pues la gente no tenía ese método de transportarse. Claro. O sea, el metro se puede quedar ahí cerrado, yo puedo seguir diciendo que lo estoy pagando y pues agarrar el recurso. No sé, solamente, no sé. Ya sé, te sigo, te sigo. Exactamente. Qué bueno que me sigas, dame like, dame repose y todo. Entonces, eres una sensación en redes sociales. Exactamente. ¿Qué ves por acá? Vamos a ver. Mi querido senator. Exactamente, las personas que han perdido una extremidad, me propongo, yo, quiten esa pierna de ahí, quiten esa pierna ya. Me propongo, no entiendo. Es llanto de admiración. No, pues es que si yo traje las imágenes fue para ponerlas, nada más, no para que se estén burlando. No, ya, discúlpenos. ¿Qué ves ahí? ¿Es una pierna? Es una pierna, mira, yo te voy a decir algo. Las mujeres yo las respeto mucho y me gusta mucho todo su convivir, su anatomía, pero yo, con la que estoy ahorita, estoy para mí nada más, no la ando compartiendo. Esta nude que me acaban de poner aquí, no sé de quién venga. No era un nude. No, sí, ponla otra vez. No, 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 ponla otra vez. Es el dibujo. Vean eso, la ves vestida, esta nude, vean eso. Eso no se debe estar, ¿de quién es esa? Es solo una pierna, senador. Por eso, pero ¿de quién es? Todo viene... Es una buena pregunta. No, 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 eso viene de alguna otra parte. No me confundan con esto. ¿Crees que está sexualizada esta pierna? No, 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 exactamente. O sea, es una nude. Respeten, por favor, de quien venga eso y no la compartan aquí. Corten eso también. Ah, senador, se nos acaba un poquito el tiempo, pero no quisiera desaprovechar tu... Espérate, yo te voy a decir algo. Por favor. No se está acabando el tiempo. El tiempo apenas está empezando. Ahorita nos podemos ayudar. Tenemos que llegar ahorita a lo máximo. Esto apenas va cambiando. Tienes toda la razón, senador. Hay que olvidar el pasado. Ver el vaso medio lleno, después de este año, ¿no crees que es muy complicado, senador? Definitivamente. Para nosotros fue muy complicado el año porque, imagínate, dejamos de pagar al deportivo. Yo no sé la gente qué está haciendo ahorita sin deportivo porque se tuvo que suspender. No, nuestras ganancias que estaban en 15 millones están en 14 y medio. Tuvimos que perder muchas cosas y la gente lo entiende. Es difícil. Pero nos vamos a recuperar. ¿Qué balance te deja, senador, antes de que te despidas de tu gente que te aclama, que te ama? ¿Qué balance te deja este 2020? Pues mira, me deja un balance económico importante. No, me hablo más del balance en general, pues es una metáfora también. No, no económico. Ah, bueno, económicamente, no puedo hablar de lo económico. Bueno, sí, perdóname. No, 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 si a qué te refieres, es un balance emocional. Es correcto, sí. Ah, bueno, emocionalmente estoy mejor que nunca. Porque pues yo como tenía empresas que no tenían nada que ver con cerrar los lugares ni nada, pues está chido, ¿no? Ya. O no sé qué tenga papá de empresas, pregúntale, Wicho. Creo que tenía una constructora o algo así. Pues nosotros seguimos creciendo a final de cuentas. Sí, hay que darle para el frente, ¿no? Entonces a mí no me afectó mucho el 2020, al contrario, fue mejor. Porque pues tuvimos que seguir construyendo y demás. Aparte vendimos tapabocas, ¿no? Ah. Entonces creo que nos fue muy bien con eso. ¿En qué te veremos este 2021? ¿Qué le depara al senator? Ustedes me van a ver en lo que ustedes quieran. Yo les digo a todos los que me están viendo que sigan mis redes sociales y que donde ustedes me quieran ver, ahí voy a estar. Si hay un problema, delincuencia, bacheo, falta de leche, deslactosada, light, avísenme y yo voy definitivamente a ese lugar a llevar el recurso. Historias. Y así va a ser. Historias verdaderamente llegadoras. Tú lo sabes, mira cómo te cambiamos. Contadas en voz propia de quien las vive. Senador, un honor que nos hayas acompañado. Eres una persona, eres un humano, en toda la extensión de la palabra, eres un humano. Más que un político, eres un humano, senador. Exactamente, y la gente pregunta, ¿y ahora qué hizo el senador? Espérense, pues también de repente yo estoy en el baño, pues soy un ser humano, exactamente. Es correcto, senador. Gran, gran aprendizaje. Esto ha sido el diván. Escríbanos con el hashtag Adrián Marcelo presenta. Y vamos con...